Me estoy ahogando en el vicio, el vicio me está matando Por un cariño prohibido, paso las horas tomando Sentado frente a mi copa, tomando en una cantina Un sentimiento que traigo, poco a poco me aniquila Paso las horas tomando, frente a una vieja rocola Porque cuando no las quieres, nunca falta quien se oponga Que seas feliz y dichosa Que Dios bendiga tu suerte Mientras que yo en las cantinas, tomando encuentro la muerte Paso las horas tomando, frente a una vieja rocola Porque cuando no las quieres, nunca falta quien se oponga Música 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 Música